... ... Si gustando con asiento, tenemos palabras con el Dr. Rafael Urzúa Macías, Director General del Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento. Gracias. Pues sí, papá, nomás puedo decirme. Muy buenas tardes. Con su permiso, señor Gobernador, Maestra Blanca, Dr. Cabrero. Señora Alcaldesa, señor Diputado, autoridades del Presidium, niños, jóvenes, señoras y señores habitantes de este hermoso municipio. Agradezco a la Alcaldesa de San Francisco de los Romo su hospitalidad para dar a conocer a través de este acto inaugural las bondades del programa denominado Casas y vagones de ciencia, tecnología e innovación, que no son otra cosa que 25 pequeños centros interactivos para la transferencia de conocimiento mediante los cuales se busca fortalecer las vocaciones científicas e incorporar a todos los sectores poblacionales al mundo de la ciencia y a las nuevas tecnologías de la información. Este programa es un ejemplo vivo de colaboración de los tres niveles de gobierno. El federal, representado por CONACYT, el estatal y el municipal. Agradezco a CONACYT la aportación de recursos provenientes del Fondo de Apropiación de la Ciencia que han sido empleados en la construcción y equipamiento de ocho unidades móviles de alfabetización digital y en el equipamiento de las 14 casas de ciencia ubicadas en 10 municipios de Aguascalientes, así como de los dos vagones de ciencia situados respectivamente en el Parque Rodolfo Landero y en el Complejo de las Tres Centurias. Agradezco a los señores presidentes municipales su participación de su vida para la operación de este programa en sus comunidades. Agradezco finalmente al ingeniero Lozano de la Torre su apoyo incondicional para llevar los beneficios del conocimiento científico y la alfabetización digital a todos los rincones del Estado. Los resultados, señor gobernador, doctor Cabrero, están a la vista. Muchas gracias.